¡Hola! Al final de cuentas Porque se está llevando a cabo Un pleito Pero que está pasando ya Más allá De lo que debió haber sucedido Simple y sencillamente Que se dedique a jugar fútbol Ahí está el caso de Raúl Jiménez Él calladito calladito Entrenando con el equipo De las Águilas del América Y en este momento Ya está con pie y medio En el Atlético de Madrid Alan Pulido Debe de hacerle caso al Tuca Tiene que ponerse a jugar A entrenar Y no estar hablando Y diciendo de más Cuando todavía no le ha llegado Absolutamente nada Al equipo de Tigres Si tiene o no Contrato con el equipo felino Tiene que ir Alan Pulido Forzosamente a reportar Con el equipo de Tigres Para seguir manteniéndose en forma No sé qué es lo que está haciendo Ahorita Alan Pulido No sé qué está haciendo el jugador Pero se le está pasando más Viéndose en el espejo Como bien lo dice el Tuca Ferretti Que entrenando Y haciendo por su vida deportiva O sea, para hacer algo Por lo menos tenemos que presentarnos A trabajar ¿Eh? Sé cuánto tiempo llevamos Y no sabíamos nada Que sea claro en sus cosas Las puertas están abiertas Para que se presente A mí no me ha llamado ¿Y usted? No Yo no tengo por qué Corretear a nadie Cuando se decida esto Si se decide para allá Oye, qué bueno Que te vaya bien Como dije en la primera vez Pon el nombre de México en alto Vamos a ver Qué es lo que va a pasar En este importante pleito Que trae entre Tuca Ferretti Alan Pulido Y el equipo de Tigres Cuando la Olimpiakos de Grecia Para ver Qué fin va a tener Esta novela Un capítulo más De la novela de Alan Pulido Tuca Ferretti Y los Tigres De la Autónoma de Nuevo León Mi nombre es Alex Villarreal Continuamos con más aquí con ESPN Yo los espero en el próximo video ¡Suscríbete al canal!